¿Qué son las ideas que vengan de los líderes de los partidos políticos? ¿Qué son las ideas que vengan de los partidos políticos? ¿Qué son las ideas que vengan de los partidos políticos? ¿Qué son ustedes los que tienen en las manos aprobarla porque aprueban lo que quieren? No, mire, para poder aprobar 300 artículos en el Congreso Nacional usted ocupa 86 votos en la ley electoral, no es mayoría simple. Si imagina usted estar leyendo artículo por artículo con los pitos y con los cohetes, a usted le hago la pregunta yo, ¿quién no deja sesionar? El diputado Jorge Cález dijo que ustedes aprobaron un contrato de Palmerola en medio de esta insurrección legislativa con pitos, cohetes y sin embargo lo aprobaron. Un contrato que tiene dos artículos, no es igual a una ley que tenga 350 artículos y copa 86 votos, mayoría calificada. Entonces, mire, Libre quiere aprobar las reformas electorales, nosotros queremos aprobar las reformas electorales. Aquí la pregunta no es el cuándo, es el cómo. Ellos quieren primero aprobar las leyes y después elegir. Nosotros consideramos que lo idóneo es primero aprobar las leyes y después elegir. Vamos a tener que llegar a un arreglo con ellos, a un punto intermedio. Y por consiguiente, yo sí espero que la cordura, la reflexión llegue al hemiciclo y que aprobemos una de las leyes, elijamos a uno de los entes y continuemos aprobando. Algo tenemos que hacer antes del 10 de julio, cuando lleguemos a Graciela Empires. No, no hay ninguna condición, no hay ninguna presión. Ellos son simple y sencillamente como ayudantes de Honduras, quieren saber la posición del Partido Nacional sobre los diferentes temas, paridad de la mujer, miembros de mesa, elección de diputados, periodos de campaña, traslados electorales, etcétera, etcétera. Yo he venido varias veces ya a este tipo de reuniones, solo que en otros no había habido prensa, pero son reuniones ordinarias que se dan cada tanto tiempo sobre la situación electoral del país. Nosotros tenemos un receso que la ley nos obliga a tenerlo y coincidió con estos tiempos. Es más, el receso era el primero de mayo al 30 de mayo, así lo manda la ley. Lo tomamos en el mes de junio para julio. En esta misma reunión, más temprano, llegó el diputado Jorge Cali, que ha dicho que no tenía conocimiento, que ustedes se iban a reunir y que si llegan, se va. No, tengo entendido que Jorge Cali fue citado por Libre o invitado por Libre. ¿Ustedes sí tenían conocimiento de su presencia? Sí. Pero él dice que no tenía conocimiento de su presencia. Tengo entendido yo que el G16 invitó a la libertad de refundación de 10.20 a 11.20 y a partir de final de 11.20 a 12.20.